Me pedí Me pedí Me pedí bandol Me pedí bandol Me pedí bandol ¿Cómo lo vendo? ¡Dale! ¡Conte a él, boludo! ¿Cómo lo vendo? ¡No sé vender! Esta partida a la que se viene ahora, señores y señores Va a definir mi rango A ver qué rango me dan Ah, esta era la última partida No, 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 MVP de la última partida, bien Espero que eso sirva de algo A ver, continuar A ver, el rango, se viene el rango ¿Cómo están? Queridos seguidores ¿Qué pasó con lo prometido en este video, Jigo? Jigo, pelotudo, ¿Para cuándo el video? Aprovecha estos días para jugar Valorant ¡Juega Valorant! ¿Para cuándo el Valorant? Me gustaría que subieras un nuevo video de Valorant ¡Juega Valorant! No juegas Valorant, esta gente anda gay Paren un poco, loco Ya sé, ya sé que tardé bastante tiempo en grabar este video Pero hoy, chicos y chicas, van a poder ver finalmente El primer rango que me dieron en Valorant Ya sé que hoy van a ver un video sobre Valorant Y sé que a muchos de ustedes no les gusta este tipo de contenido en mi canal Pero por si no se acuerdan Yo hice una promesa de que si en el anterior video Donde jugaba por primera vez al Valorant Llegaba la cantidad de 5000 likes Iba a grabar el segundo video Donde iba a jugar las partidas clasificatorias Para ver que rango me iban a dar Y bueno, parece que el video les gustó muchísimo Cabe aclarar que a este juego no le he dedicado nada de mi tiempo Solamente me centré en llegar a nivel 20 Para poder grabar las partidas clasificatorias Y es por eso que en algunas jugadas que verán a continuación Troleo bastante Y otra cosa es que desconozco muchas cosas Pero muchas cosas del juego todavía Como por ejemplo Las habilidades de cada personaje Para que sirve cada habilidad Las distintas armas Cuanto valen cada una Como comprar y vender Como jugar en equipo para entrar en un site Etc. Pero bueno, sin más vueltas Empecemos con el video Bueno gente Acabo de llegar al nivel 20 Que es el rango mínimo que te piden acá En Valorant Para poder jugar a clasificatorias Y bueno, vamos a probar suerte Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento A ver que rango me van a dar Así que vamos a iniciar Yo obviamente me voy a mandar a jugar solo Sin amigos, sin compañeros Y acá acabamos de encontrar una partidita Así que deseenme suerte Yo voy a escoger rapidísimo La yet Chao Igualmente tengo pocos personajes desbloqueables En la parte de abajo Porque no me puse a fijarme Cual puedo desbloquear y etc. Me recomendaron mucho que juegue con la reina Que es esta que están viendo acá Hola mi amor Porque es muy entry frower Como diría yo El burro Acabé corriendo el barril Ah, se canceló la partida Ah, chúpate la verga A ver, vamos a esperar hasta que cargue el mapa También otra cosa que he notado acá A medida que yo iba jugando Es que este es el menú de carga de todos Una vez que inicia la partida Es como que vas a la fase de compras Y inicia de una la partida No es como en CSGO Que tenés que esperar dos minutos Tres minutos A que se conecte todo No, en la sala de espera Es esto Nadie va a tocar nada Nadie va a calentar una mierda Acá van a esperar todas Hasta que a todos le cargue la partida Y el mapa Saco una guardián Bueno, vamos a jugar con la guardián Ya están disparando acá A ver Maté a otro Ah, mirá, me mató desde la loma a la mierda Saco una WP Me cansé Le veo la cabecita acá La puta madre Uh, que carajo Ay, le iba a... Yo le iba a pegar a la otra cosa No, sos pollo Ay, que como mierda me la saco Que me tiró Tremendo boludo, hola Tremendo Hasta se escucha Se río un poco, hola Que mierda me tiró Se piensa que vamos a caer Pero... Ella sabe lo que estoy tirando No sé, que mierda tiró ¿Y por qué corriste para el costado? ¿Para dónde? ¿Te tenías miedo a eso? Si no sabía que eras Claro Si no saben eso Si fuera no, no estaría con nosotros Pero ustedes que... Entonces que grangos son ustedes? Si querrías hacer algo Te podrías haber tocado todas las teclas Y quedarte quieto No muerto Estás bien pendejo Bien pendejo Hoy uno arriba, subido Subido, no En esta cosa, ¿cómo mierda se llama? No te he subido, dale amigo ¿Y cómo se llama esto? Cielo, cielo Ah, cielo Ay, no compré humos ¿Qué cosa? Los humos Pedí, pedí Pedíme, pedí Pedí bundle Vendé la funda Vendé la funda ¿Cómo lo vendo? Dale, no te hagas el boludo ¿Cómo lo vendo? ¡No sé vender! ¿Quién no se posta? No sé vender Pero plantá Plantá, alguien que plante boludo Planto yo, planto yo Just plantá ¡Buenísima! ¡Los cago! ¡Los cago a tiro! ¡Arriba! ¡Muerto! Desperte el ultra instinto Dale, dale, dale Ahora sí compro el humo Si, ahora sí Y si vas a comprar ulti Y vendés todo Vendés Vendés Al mapa Y en el arma Vendés el arma Eso, eso ¿Y después con qué mato, boludo? Con el la ult Ah, y comprar una ferie, boludo ¡Comela! ¡Comela! ¡La concha! Ay, me morí No Hablando en serio ¿Qué rango son ustedes, boludo? Acá en Valorant Diamante, gordo Diamante ¿Por qué mierda? Me parezcan con un diamante No, boludo Ah No, no, no Ayuda Está libre Solshy Vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para atrás, vamos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás No No Vamos, chicos Vamos para atrás Pará, 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 pará ¡Cállate un rato, reina! ¡Sons una radio, amigo! ¡Cállate un rato! ¡Cállate! 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 ¡Bien! ¡Primera partida! ¡Excelente! ¡Qué carajo! ¡Bueno, me dieron esto! ¡Que no sé qué carajo es! Bueno, después de esa primera partida Pasamos a jugar la segunda partida Con otros compañeros nuevos Bueno, segunda partida Tengo que decir que la primera partida Se me complicó bastante Pero bueno, vamos a ver si en esta partida Nos va un poco mejor que en la anterior Yo creo que me tengo un poquito más de fe, ¿no? Bueno, a ver Acá tenemos a nuestros compañeros Buenas, buenas, buenas En la primera ronda me voy a sacar esto Acá fue Buena, gente Esta es mi segunda partida De calibración de Valorant La anterior la acabo de ganar Así que por favor ganemos ¿A dónde quieren ir? Eh, no sé dónde sea Hola Por ahí está el tower Pásimo, pásimo La esa pasate Otra también Tengo que aprender a entrar al site Pero yo no me conozco muy bien el mapa Eso quita vida De eso vaya el dominio Yo no tengo idea ¡Eh! Vino Farto Uy, casi me matan Uno arriba Ah, no NT La concha la lora Yo mate a dos Gente de Canela Voy a Canela Acabas de ser indígena Es como TT Voy por TT No vi nada medio Estoy llegando Estoy llegando Estoy tranqui, tranqui, tranqui 80, 80 El lor estaba por ahí mismo Debe ser contento Surprende, madre Otra vez Llego definiendo La última ronda Victoria Dos victorias seguidas A ver Opa Sube al nivel 21 Juega tres partidas De posicionamiento más Para conocer tu rango Tres más Tengo que jugar 5 Ah bueno Bueno, al parecer Tengo que jugar Un total de 5 partidas Y ahora vamos a pasar A jugar la tercera Ay, tercera partida Clasificatoria A ver si me rompe bien el culo En esta partida Bueno, uno me sacó El pick de la jet Así que voy a Jugar con la reina Pero bueno, vamos a probar A ver Ay no, este mapa No, no, este mapa No lo sé jugar La concha de mi hermano Cuatro Comerido Pongo voto atrás amigos Si querés Ay no, este mapa Ten en la spy ring, no? No, no me di cuenta No me di cuenta un post- 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 bueno, aca ya se, ya se que si adelanto aca me meten las granadas en el culo ahi tiran todo, bien, me la como, tiran la de esto tiraron mal la de esto a su puta casa, siempre defendiendo rondas santa madre, ahorita vemos que pedo bueno, tercera partida ganada, faltan dos partidas bueno chicos, en esta partida que verán a continuación, si que me fue como el ojete porque me tocó jugar el peor mapa a mi parecer porque no lo se jugar y sumado a eso me tocaron compañeros un poco maletas y rivales que jugaban bien bueno, cuarta partida, estamos en mapa, que mapa es este boludo ay no, este mapa es un quilombo, tiene los portales de mierda que van de un lado del mapa al otro no, 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 estoy jodido, porque literal, me van a romper, y que hace este boludo vamos, vamos a jugar, dale, 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 con huevo, cuarto mapa yo veo ahí que tenés que van a pegar el humo estamos como el real no, la puta que los parió, boludo está tapivado está tapivado después de jugar las cuatro partidas que jugué, decidí darme un descanso y jugarla tranquilo al día siguiente porque después de jugar esta, me iban a dar el rango, así que debía dejarlo todo todo, 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 todo vamos a jugar la última, la última, es la última de todas, competitivo esta partida la que se viene ahora, señores y señores, va a definir mi rango y... ahhh, la partida vamos a hacer entries vamos a jugar trajard bueno, a ver, empezamos hola, 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 ¿hablan? hola, hola, hola hola, Susana hola, hola, hola hola, hola 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 Tengo ulti por si acaso siguen a jugar de replay Yo también tengo ulti Tren para atrás no va a ir Tren para atrás no va a ir Tren para atrás no va a ir Ay, soy un mordico Ay boludo, pensé que iba a durar más Qué trolleada que hice ahí Tengo medio ¡Get over here! ¿Por qué medio? Buena buena buena, Rima Ay, se me trajo todo Nah, se me trajo la PC La concha de mi hermana esta pesada ¿Sabes qué? Me chupa la pico Saco Sniper y voy a meter una bala en el centro del culo A veces da señales de haberse vuelto loco Piqueo agresivo medio A ver, yo tengo el pick En esta parte yo tengo el pick Así que es solamente piquear ¡Headshot! ¡Loto! Digo no ¡Ay me estaba quemando! No, soy un mordico No pensé Había fuego abajo en el humo boludo Que hija de mi puta ¡Lotemos! 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 Está la bomba ahí, hombre Está la bomba ahí, hombre Está la bomba ahí, hombre Ah Estena, Reina Reina, Estena Estena Oh, Dios Mission Ace Vamos, 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 tranqui Esta tranqui, vamos a ganar allá Tranqui, tranquilito Pasamos Como Tienes el spike, Reina Tienes el spike Tienes el spike Esta atras, esta atras, esta atras Déjamelo, déjamelo Ya GG, muchachos A ver que rango me dan Ah, esta era la ultima partida No, no, MVP de la ultima partida Bien, espero que eso sirva de algo A ver, continuar A ver, el rango, se viene el rango ¿Qué? Platino 3 Contra quién estaba jugando Amigo Estaba jugando con diamantes ascendentes Diamante 1, ascendente y media, me da platino ¿Qué? No, no puede ser A ver, salí en VP, me maté a 24, 13 Me maté a 24, jugando contra diamantes y ascendente A ver, platino es mejor que diamante y ascendente Porque la verdad que no entiendo Eh, te juro, les juro por dios, no entiendo Platino 3 es mejor que diamante y ascendente Porque si no, este, estamos todos mal, boludo ¿Cómo me van a dar platino 3 si Juegué mejor que un ascendente y un diamante? O sea, estamos todos locos No me digas que esto es igual que CSGO, boludo Que juego como a la puta madre, boludo Y me dan el rango de mierda, la concha de mi hermano Ya está boludo, estoy harto No toco más Valorant, mi puta vida Y bueno gente, eso es todo por hoy Al final, ese fue el rango que me dieron No sé si es mejor que diamante o ascendente No tengo idea sobre los rangos en Valorant Deja un comentario comentándome Si a ti te parece que está bien el rango que me dieron O si debía darme otro y no me merecía ese rango Para ser la primera vez que jugué Valorant Y les tengo que contar una cosa más gente Sinceramente, ya no me dan más ganas de jugar Valorant Pero si veo que a ustedes les gusta verme sufrir Y ver este tipo de contenidos Si este video llega o supera los 10.000 likes Voy a jugar Valorant Hasta llegar al máximo rango del juego Así que ya saben Si quieren que llegue al máximo rango en Valorant Revienten ese botón de likes que está abajo Y bueno gente, no se olviden obviamente De seguirme en Instagram y Twitch Que por ahí me pueden ver cuando hago cosas en vivo Suscríbete que es gratis Si no seas un topito Y ya saben Yo soy Gigo Nos vemos hasta la próxima Bye